Venga, derivada de, dejándolo aquí, exponenciales. Vamos a ver, la derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de x. Esto lo tiene que aprender de memoria. Aprendérselo de memoria de un día para otro es que tú llegas a tu clase y te lo aprendes. Si quieres, no quieres por nada. No te lo aprendas. Hay gente inteligente y gente no inteligente. Entonces la derivada de 2 elevado a x sería... Ahora va a venir lo más importante, lo vas a aprender en tu vida. Si te vas a dedicar a algo productivo, si te vas a dedicar a jugar fútbol, no te va a servir. Pero si vas a hacer algo productivo para la sociedad, si te vas a hacer. Regla de la cadena. ¿Cuál es la cadena? Cuando va al baño, ¿qué haces? Pues no termina. Tira, tira de la cadena. Pues esta es la regla de la cadena. Tú haces la derivada de, por ejemplo, atención, 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5. Esto es una función compuesta, porque hay una dentro de otra. Por la derivada es... Tú dices, bueno, la derivada es lo que sea, ¿no? Elevado a x, por lo mismo. Pues le pongo lo mismo. Por lo mismo de 2. Y ahora, tira de la cadena. ¿Tira de la cadena qué es? Que tienes que poner la derivada de la función que está dentro. ¿Cuál es la derivada de esto, guapito? ¿Cuál? 3x cuadrado menos 3x más 5. La derivada, sí. La que santa tiene una de las que se sintió. Y se la santa en la bolsa. Y se la santa en la bolsa. Y se la santa en la bolsa. Se dedicaba a los que vinaban los famílios. ¿Usted cree que estos dos macarrones en esta 20 minutos al agua? No. ¿Chiquillo? No. Una derivada que pones 5 minutos en el horno. No. No. ¿Cuánto va a tardar? Me cuesta. ¿Te cuesta qué? Yo qué sé. No. No te lo sabes. Me cuesta. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de menos 3x es menos 3. Y el 5 es 0. Así que no te cuesta. Me da igual. No es que no te lo has estudiado aquí. Estudiátelo, pobre. No es que no te lo has estudiado aquí. ¿Puede estar largo en la cadena? Sí. No. Ahí está. ¿He hecho un... Tendré el primer y ya... ¿Qué se pasa? No. ¿No. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... ¿Está en la línea de regla? Sí. Que no. Que hay algo... No tengo ni idea. Entiendo. ¿No. La firma sur. pero ¿dónde está? ¿qué pone ahí? ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde está el error? ¿Se da aquí el error? ¿Te dice error en la línea tal? ¡Tabla N! ¡Tabla N! ¿Una forma de error sin tener el nuevo hacer? Por ejemplo ¿Y eso para que vale? ¿Para que te calles y te pongas con los tuyos? ¿Para que te calles y te pongas con los tuyos? ¿Para que te callas, tío? ¡Aquí te faltó una coma! ¡Otra derivada! ¿Derivada de...? ¡Esta la vas a flipar! ¡De elevado a X! ¿La derivada de elevado a X es? ¡Elevado a X! ¡Tiene lo mismo para que la deriva! ¡Es la vida, tío! ¡La vida es azul! ¡La derivada de...! ¡A ver la cara ya se le queda! ¡De elevado a X cuadrado menos 3X más 5! ¿Cuál es? ¡La derivada! ¡Pues sería! ¡Sería o normal! ¡Y ahora tiro de la cadena! ¡Cuando termina, lo mismo, ¿no? ¡Y ahora tiro de la cadena! ¡La derivada de esto, ¿cuál es? ¡Esto es X! ¡Pero que la tiene arriba escrita y no! ¡Venga, que tengo prisa! ¡No se puede escribir el teorema del coseno, que ya no me acuerdo! ¿Cómo? El teorema del coseno. ¿Tú no te lo vas a aprender de memoria? Es que ya no me acuerdo. Pues no, pues no te lo aprendes de memoria. En su momento. En el bau, ¿lo recuerdo? Pues sácalo. En el bau. ¿Verdad? ¿Alguna cosa que vas a hablar, que tiene sentido y es verdad, díla? No me acuerdo, pues acuérdate. A un esfuerzo. ¿Te parece el teorema de Pitágoras? Que tiene una cosita más. ¿A que no te lo han explicado así? ¿Ya? ¿Ya, Alejandro? Vale. ¿Te lo tengo que escribir? ¿Te lo escribo? Porque ya casi nunca lo he visto, yo no sabía la fórmula y ya está. ¿Cómo? Que me sabía la fórmula y ya está. ¿Ya no te lo hagan? ¿Qué? ¿Ya no te lo hagan? Ya se... 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 Ah, pues que... Este número no ha sido grande, pero... Ya no son 75.585, me parece. Si se pasa ese número ya no... No... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la primera que tiene derivada dentro de derivada, lo de 2, x, cuadra... ¿Por qué se pone el organismo neperiano de 2 y el lado de abajo no se... Y yo, porque es la definición, mira. Aquí viene el organismo neperiano y aquí no. Para este número. Está chulo. Pero no es igual con todos los números. No, cuando es g no, cuando es g es así. Igual para todos los números menos para e. Vale, vale. Te podría explicar por qué, pero que deja que tu mente... Piensa en ello. Muy bien. Adiós. 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 ¿Te has recordado ya, no? Y tampoco tiene un formulario, ¿qué es lo? Pues si tuviera móvil, lo llevaría. Pero ¿cómo lo tengo? Pues cuando tenga móvil, el formulario es más importante que el móvil. El formulario del bolsillo siempre. Pues le he hecho una foto. ¿Eh? Por favor, le he hecho una foto. No, porque el móvil no tengo. No tengo novio, pero tengo una foto de una tía. ¿Me sirve lo mismo? Hay gente que sí. No, ya, ya. Ya sé que hay gente que sí. Las fotos, por lo menos, por lo menos. Ya ve, no sé si hay otra cosa. Lo que me dijo. Te pongo la fórmula, ¿no? Porque tú no... Ya, es que ya no sé. Pero vamos a ver, ¿no tiene el libro? ¿No tiene apunte? No, no tengo el libro, no. ¿No tiene el libro? ¿No tiene apunte? ¿No tiene la libreta? No tengo apunte, tengo todo esto aquí de papel. Que la disfunción es 750. Ahora que tengo de números complejos. Pero es que no es lo mismo, no lo bueno. Y eso no lo sé. Es que es un número, yo eso no lo sé. O sea, lo explicaste tú ayer. O lo mismo que ayer. Sí, pero lo que pasa es que dice que... Lo mismo de ayer solo cambien con los números. Sí, de verdad. Que lo mismo de ayer cambiando los números. Que cambien el número. Donde pones un número, pones ok. Ya está. Es un programa. En vez de 100, no sé qué. Ahí está. ¿Y él lo puso abierto? ¿Te ha dicho que sí? ¿Yo? Sí. Sí. Que... A ver, a ver. A ver. Tío, justo cuando lo ponen los puestos. Esto... Venga. Tío, Alejandro. Es ponencia logarítmica. Me dicen logaritmo. Está mal. Logarismo. Este no lo he. F de X igual logaritmo en base a de X. Cuidado, se lo puedo colocar. Y como bien más lo de... Rompido. Bueno, eso lo he visto para... La derivada es... 1 partido X por el logaritmo neperiano de A. Abajo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Te lo creo y busco. Con E es distinto. Con E es distinto. Con E es un jugador de no sé qué. Logaritmo en base a 3 de X. El enlace, por lo menos. No es por ser racista, pero hay un montón de jugadores así que cambian un montón de equipos. Yo no lo reconozco ya. Un montón que cambian de equipos, van cambiando. Están los típicos portugueses. El típico delantero de color, por no decir negro, que pasa por un montón de equipos. Estilo mucho. Ay. Que todo el mundo lo conoce por el apellido porque el nombre es impronunciable. Y Checu, ¿qué se llama? ¿Metú? Y Checu. No se sabe el tema del cosero, pero se sabe el nombre jugador. Porque fíjate. Cállate ya de cuánto trabaja. Cuánto trabaja. Gracias, fíjate. Mírame. Logaritmo en base 2 de X cuadrado menos 3 de X más 5. Guau. Sería. La red de la cadena más siempre jamás. 1 partido el serizo este. Déjame que vea lo que es. Por logaritmo de periodo de la base que es 3. Por. Por. Y ahora te voy a la cadena. Derivada de la base 2. Sí. Sí. ¿Qué? La base en las 3. Ah, vale, quedo. Estás feliz. Ahí está. Era porque se estaba teniendo. Ah, vale. No se me dice. Los Google son el Wild, el DoWi y el Forno. Es que hay videos repetidos que estaban ahí más nuevos. No, porque lo he instalado. Ya he terminado todo. ¿Y los ejercicios también? Los ejercicios que estaban. Los ejercicios. Hay un DoWi por ahí que tiene. Los ejercicios. Pero y eso. Tengo que tenerlo mucho de caer. ¿Puedo seguir alejándolo? Espera. De los valores que se han. Pero ahí lo que he imaginado. Pero ahí no tenemos que hacerlo mucho. Sí. Te voy a hacer una. Claro, te lo gusta. Pero yo estabaando ya todo este año, ¿no? Está bien. Pero para poderlo de una manera distinta. Pero la nacen la sacaban. A ver qué. Por. ¿O por el del incertado? Sí. Alejandro, a las 12 tú creías estar de la correo yo, hoy, el autigo aquí. Alejandro lo hace, por lo menos lo hiciera, hasta que viene Don Cristal. ¿Dónde vienes? Buenas tardes. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Alejandro, ¿ya puedo ir? Como tú has dicho, el logaritmo neperiano es distinto. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido L. ¿Vale? Entonces, la derivada de logaritmo neperiano de X cuadrado menos 3X más 5 es 1 partido X cuadrado menos 3X más 5, 1 partido el solizo por la derivada de X. ¿Vale? No, no, no. ¿Por qué se lo tomó? No, no. Yo no lo tomélongo. ¿Cómo se ruide? Hay dos líquidos, yo último ya tomo dos. ¿Por qué? Yo último ya tomo tres. ¿Qué pasa? Mira, por eso se agarró que hace en el cuaderno. Esto es los gramos, uno como a disco. Esto va a disco, pero también es distinto. ¿Va qué bien? Esto es en gramos, uno como a disco. Pero si el... O sea, lo ella también... ¿Y aquí no hay distrito, el que no te necesito? ¿Es distrito en esta revista o no te necesito? He dado una duda. No, con eso. Con esto lo está haciendo así. Con este no. Si lo tienes bien, pero... Con esto lo hay que equivocar, se equivocar. Yo no sé por equivocar más. Pero lo hay que equivocar siempre. Y ahora, esta ya está. Ahí va, el abrazo de los palos. Dos vasos, y esta. No lo tengo. ¡Andro! Ahora derivado de cero, mañana voy a dar las pangres de este vestido. Se va cagando, se va cagando, se va cagando, se va cagando. Ya, Leandro. La derivada del cero, cuando me voy a quitar atrás a ti. La derivada del cero, cuando me voy a quitar atrás a ti. La derivada del cero, ¿cuál es? El coseno. Tío, que lo has dado. Función compuesta. Si te ponen seno de x cuadrado menos 3x más 5, tú fíjate que siempre te está poniendo lo mismo. Sería coseno del chorizo. Y luego la derivada del chorizo. Para que veas todas las veces que repetí el mismo ejercicio. ¿Vale? Como yo no tenía internet, repetí el mismo ejercicio siete veces. Me salía el examen de diez. De aquí tengo que dar el cero. Ah, que estas palabras, las que están innegritas... Alejandro, derivada del coseno, ¿cuál es? Cero. Menos seno. Casi, casi, casi. Entonces, la derivada del coseno de x cuadrado menos 3x más 5. Supongo. Supongo. Esto es que el primero de x sería... Menos seno de x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3. La derivada del barrer. Tienes que estar recordado aquí por esto. José Luis. Ahora cuando pueda me tumba. ¿Qué va a ser? No, ahora cuando los veas Alejandro. Tú cuando los veas Alejandro ya... Entonces ya no tiene que haber muchas manos. ¡Po! 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 Hay un libro por la biblia. ¡Po! Yo lo dejo. Shhh. Eh... No, no. Shhh. Jajajaja. Parece un cula. Es como un tío de negro. No quiero enseñar vídeos. Esto, pero de derivada. Sí, ¿verdad? Pues voy a meter la cabeza. De dar hasta el cuello y tiene la boca. Jajajaja. Hijo mío. Ya, guapi. Sí. Veridad de la tangencia. A ver si es cierto. ¿Cuál es? Hola. Venga, guapi. Ya. Menos cosenos. ¡Uy! Ahí te vamos. Uno partió, coseno, cual es la ley. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¿Qué estás haciendo? Por más o menos de tecnología. O sea, no te la hacéis los dos. Pero lo voy. Ya lo dará, ya lo dará. Está buen abrito. Me la hacéis los dos. Hay que jugar otras cosas, viste. Hoy es el que mueve las cosas. Pues el tema... O sea, no tenía el tema que mueve la claridad. Esto es lo más importante que no había empezado todavía. O que Julio espera. Sería uno partido. Coseno cuadrado de chorizo. Mayo va a ser caliente por ustedes. Y no por el calón de mar. Porque matemáticas... Porque nos van a venir muchas rusas. Ahora me sobró un perro. ¿Se quiere venir domingo a correr? ¿Se quiere venir? ¿Se quiere venir? ¿Se quiere venir? Se quiere venir. Eso no, eso lo hizo del poco no sale nada. ¿Ya Alejandro? Sí. Es que me pide que me vaya a poner... Después me dice... Después empada y me llama... ¿Qué es lo que me dice? Don Cristal. ¿Tú lo has visto en el ejito de Bruce Willis? Que sale con el negro. Samuel L. Jackson. ¿El negro? Pues tú la ve que sale esto. Tú eres el negro. ¿No? Don Cristal. ¿No? No, 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 no. Es romper onda. 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 Te da lo mismo, chiquita, 90 gramos de 90 mililitros, te da la masa, calcula el perro molecular y te da el volumen. Lo mismo, solo que estos dos mililitros, que la bola de la densidad es uno, y no están iguales. Ya, son más iguales que los números de la onda. Pongo que sí. ¿Ya? Venga. Pues el señor ya ha terminado ya, ¿no? ¿Cuántas quedan? Pues te has enseñado la Biblia otra vez, o...? Hombre, digo, a ver. Yo voy a tirar hasta las dos explicando tu derivada. Tienes que pisar. Dos recos. La derivada del producto es... La derivada del primero por la segunda sin derivada, más el primero sin derivada por la derivada del segundo. ¿Cómo te quedas? Esto es como los hermanos más. La parte contratante, la primera parte de la contratada, la parte contratante de la primera parte. A ver, aquí no se quedan nada. Quizás después... Yo me voy a ir con plata. La rodilla después no está bien. Yo me voy a ir con la rodilla. Es que es un descarte. Vamos a ver. Mi madre tiene la... Mi madre tiene las dos caderas, pero ahí se queda menos que tú. Las dos caderas las tiene el titanio. Es Iron Woman. Es Iron Woman. Porque te estás quejando, pues, quieres que... Tienes 72 años y te quedan unos que... Estás retando a una carrera que yo no puedo competir. No, 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 no. ¿Sabéis cómo tiran los almanes? ¿Sabéis cómo tiran los almanes? Eh... ¡Elevado a equis! Por equis cuadrado, Alejandro. Mírame. Que te voy a partir. ¡Eh! 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 ¡La cadera! ¡Eh! ¡Ay! Ya está. Tiro tres al suelo. No sé cuál del balón se está más bien. Me va al top por el balón, que sigo yo, pero... No va el balón. ¿Cómo que querías otro en el italiano? ¿Esto es tú? Derivada de la primera. Derivada de esto es lo mismo. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar. Es lo mismo. Por la segunda derivada. ¿Por la segunda derivada? Sí. ¡No hay! Otra. Te hago otra. Te voy a partir otra vez. Distinta. ¡Hombre! Te voy a hacer otra vez. Te voy a hacer la misma. Yo cada día te hago una distinta. Una por la izquierda, otra por la derecha. Otro está con un carnito. Otro. A veces quedamos un día. ¿Por qué tarde nos quedamos? Me da. Y le faltamos el carnito. Por día quedamos. Me da. Buscando y se... Me da. Y las altas de unos pedazos. Me tiene una gana. Me da. 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 sin derivadas menos la primera sin derivadas por la derivada de la de abajo partido de la de abajo al cuaderno. ¿Cómo te queda? Pregúntame por qué. A ver. Venga. Derivada de seno de x partido ya está. Te voy a empatar. Derivada del primero coseno de x por el segundo sin derivadas coseno de x menos primero sin derivadas seno de x por la derivada del segundo. Derivada del coseno es menos seno de x partido de la de abajo al cuadrado coseno de x al cuadrado. Ahora tú, como eres una persona inteligente y cabal, no te puedes hacer. Nooo. 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 Como cuando va a morir uno de las películas que se cae y el directo del segundo cayendo. Que no, que tarda un segundo, que tarda menos. Que ya está muerto. Que se cae Spiderman y le da tiempo. Mira a la tía como está cayendo. El traje como lo lleva. Mira a la caña a ver si puede las falas de la daña. Mira al malo, el malo da una vuelta y dice, ajá Spiderman va a morir, vuelve y todavía la caí. ¿Y yo? Eso no... Eso no es verdad. Coseno cuadrado más seno cuadrado todo el mundo sabe qué es. Así que te he demostrado la que te he puesto antes del ataje. Porque esto es el ataje. Sí, para que estás demostrando. Ya. Te vas a pedir demostraciones. Con esto. Entonces... Tú me vas a tener falta de no enterar. Yo he querido la basada porque me la piden. ¿Qué? La basada porque a mí me da la gana. Ah, ya sé. Como ha dicho antes, yo pruebo si quiere pero que no tiene la prueba. ¿Cómo? ¿Que la ha dicho? Sí. ¿Aquí? Sí. No voy a dar que lo habrás armado, ¿no? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha tirado el papelito? ¿Quién ha tirado el papelito? Ya, ya, se está escapado. La verdad, esta te la cuero, tiene la basada. Te voy a tener que pasar a mí. Me voy a sentir daño a limpiar aquí. Puedo utilizar un papel. Alegando ya, eh. Derivada del primero. Y coseno de... O sea, derivada de coseno de aquí como es. ¿Cómo podéis coser o coser? Derivada del coseno te lo he puesto antes, es menos seno. ¿Por qué has puesto...? Tienes menos memoria y mezcla. La primera es menos... Derivada de... Del seno, coseno. Por el segundo sin derivar, el segundo el coseno, coseno. Menos, el primero sin derivar, seno, por la derivada del coseno, que es menos seno, partido de la bada al cuadrado. oto' Oto' Y... Oto' DEL Derivada del organismo de periodo de X... 1 partido de X... Por la siguiente sin derivar X cuadrado... Menos... La primera sin derivar por la derivada x cuadrado menos X... Partido de X cuadrado. Te podría simplificar que no tengo ganas. Y ya, por fin.